¡Es mentira! ¡Te llamo a mi primo! ¡Vaya todos, no es con vos! Bueno, entonces... Aprovecha, porque no es todos los días. Entonces... Amigo tranquilo. Yo le quiero dar gracias a Romario, ¿verdad? Porque me dio... Otra vez. Es que siempre... A él, Roma. Usted ayer así estaba, tan siquiera ahorita. Deje que ella se desahogue. Sí, de veras. Pero que la cara, no la falta. No, porque le iba a hacer llorar por aquella día. Solo que... Dejala hablar y ya, ahí está. Dale, pues. Porque durante cinco años, pues, me dio trabajo. Gracias a mi trabajo, ¿verdad? Yo pude sostener a mi familia. Le pude comprar sus cositas. Eh... Pude hacer mis ahorros, ¿verdad? Muchas gracias, don. Logro a ser madrina de todas las... De todos los que tiene. Hay hijados. Ajá. Tiene mucha hijada. ¿Las chinas hay hijados? ¡No, hombre! Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque él es quien lo ha bendecido bastante, para que él nos pueda dar trabajo a todos. Sí. Y nosotros, eh... Poder obtener un sueldo para sostener a nuestras familias. Gracias, Romario, y que Dios lo bendiga. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo, Roma! ¡Un abrazo, Roma! ¡Un abrazo! ¡Roma, un abrazo! ¡Un abrazo, Roma! ¡Le cae a la pastora! Con cuidado. Gracias. ¡Bravo! Bueno, entonces, eh... Como dijo la Luchi, se traerá a sus amigas, pero... Dije, lo escucho, ¿no? ¿Qué está pasando? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Piti! Da el ejemplo de la Luchi, que ella pudo ahorrar. ¿Y vos por qué no puedes ahorrar? Él ahorra en la cantina. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Ya que era vuelvo por otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué? Agárrense, porque nos vamos el día de hoy. Así que... Hacemos una hora... El camino. Es correcto. Y... Y... Nadie ha comido nada. ¡Aquí nadie! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no quieres, sino que por qué no había? ¡Ja, ja, ja! Bueno... Como dijo mi mamá, y mi abuelita, y... Y mi abuelo, y su mamá... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mirate! ¡Eso ya está comiendo! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamole! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Y yo le dije a la 80 que se lo va a perder! ¿Pero usted llevarla? ¡Chenta! Y otros asuntos, dicen entonces. Se le entiende, va a por qué es prioridad. Sí, es cierto. y dejar ir a trucha solo no puede él es el chofer bueno Luchi en este canal van a ver siempre sin miedo el chisme hay otras palabras por ahí de verdad agradezco muchísimo a todas las personas que me tuvieron bastante plástico gracias por el apoyo que me brindaron desde que inicie hasta ahorita a las malas críticas pues también gracias a como les digo a nadie es perfecto y uno de sus errores pues los va a tener siempre nada más pues de los errores se aprende y hay que ir los corrigiendo la verdad no me esperaba todo esto de los grupos sus palabras y el cariño que me tomaron estoy muy agradecida con todos ustedes les tengo mucha presencia y gracias suscriptores gracias por todo siempre voy a seguir viendo gracias también a las personas que me enviaron mensajes esta noche que son bastantes enguastadas fragmentadas no creen no creen hasta mis fotos me comentan verdad pero ya verán en los videos ya como les digo si me siento feliz feliz a la vez no me voy así como que por un enojo por una pelea que haya tenido acá ya esta decisión yo ya la había ya no tomamos de pie como el patrón y ahora pues se lo platiqué a mis seres queridos y estuvieron de acuerdo conmigo me apoyaron en esta decisión y no se lo sé de qué me esperan cosas nuevas nuevos propósitos nuevos planes que son para bien yo sé que sí le pido a Dios de que sí gracias a ustedes chicos la verdad yo no le dije a Romay hagamos una despedida de que vayamos a algún lugar yo sé de que no pero si de ustedes salió y nació muchas gracias se ve el aprecio que me tienen yo no quería llorar pero como les digo entre sentimientos es cierto da sentimientos ustedes yo soy uno también que soy muy sentimental mayormente en este caso yo no compartí mucho tiempo un año tal vez compartimos pero se siente la ausencia de esa persona entonces como grupo que somos lo personal pues le doce mucha suerte muchas gracias échale ganas como les digo no se olvide del grupo así que era un like por ahí ahí voy a estar viendo los videos sí porque como quiera ya lo hablamos va a hacer falta bastante porque usted era una de las personas que de experiencia pues ya tenía tiempo trabajar acá pues a nosotros pues honestamente nos va a costar un poquito porque ya quedamos con un elemento menos sí entonces pero son cosas que pasan y ni modo hay que aceptar ahorita en este momento pues sí me siento así como que triste y entretenimiento pero yo sé que en los otros días yo me voy a sentir feliz porque sé que no me voy por ningún problema o por algo triste yo sabía de que cuando llegara este momento pues siempre iba a llorar pues no pues gracias a todo esto es de que yo pude obtener mis cositas en mi casa y eso es lo que más hacen decir gracias por por verme ahí a todas las personas la verdad que los aprecio a todos buenas personas o malas así que comentan más los aprecio muchas gracias y yo sé que en nuestro sitio la despedida que nunca me vayan a ver porque yo sé que todos somos de acá de la aldea algunos de la nueva pero yo donde quiera que voy yo paso y si los veo yo los saludo o les digo adiós ahí pudieron ver lo que dijeron los compañeros no me dejan mentir verdad y muchas gracias Dayt también y y y y todo y yo no me dejan mentir no me dejan mentir no me dejan mentir no me dejan mentir gracias por lo que nos toca es disfrutar el día porque si vamos a estar tristes así como ahorita entonces no lo vamos a disfrutar mucho entonces es mejor vamos usted contenta y vamos a joder como siempre ya en la tarde ya uno va a entrar otra vez siento yo de nuevo pero este ya todo eso ya que es el último día si ya hay que pasarla bien ya es cierto nosotros nos vamos a ir respirando también si si gracias a Roma y pues ya que pues él tomó la decisión de hacer esto porque eso ya ya es que ligera yo un gran gasto también si gran gasto y pues como él dijo así pues ni modo va entonces gracias a él por compartir con nosotros vaya que es el último día que vamos a compartir Luchi y como le digo así son las cosas y usted se sienta bien feliz y y descanse ya que trabajo mucho puede descansar reponerla además se me dio en mente también de poder disfrutar un poco descansar bastante y dedicarme a mí verdad porque mi salud está bastante mal y me voy a chequear y voy a tratar de recuperar si es cierto porque este trabajo es un poquito estresado si estresante pero bien es un poco estresado y chicos sigan adelante siempre ahí voy a estar los vientos gracias Luchi alguien que quiera completar este este video en algo que tenga que seguir la lucha faltan dos minutos que no no si alguna de fe no pues que igual verdad que nos va a hacer muchísima falta y que siempre para adelante pues esperemos de verdad que siga adelante y que Dios siempre la bendiga donde quiera que ella se encuentre pues y siempre con sus planes que hay en el ambiente que todo salga bien verdad luchi con una pregunta y si en caso llegáramos ahí a visitar a grabarse nos da permiso nos da si verdad porque como como si ya en el grupo pues nosotros seguimos nuestra rutina pero quizá algún día pueden llegar a visitarme yo ahí voy a estar por un tiempo pues a lo mejor vaya a disfrutar mis días verdad pero igual yo siempre tengo contacto ahí con las chicas con nadie y que ellas me pregunten y yo les contesto verdad si estoy allí o no y me siento muy feliz aclarado también luchi de que uno en el libro que estaba haciendo rumba decía ay que no aguanto nada que las críticas que no sé qué en eso ella sabe la verdad ya que le diga pero este conscientemente la luchi a mi me platicó una vez que ya tenía ya tenía esos momentos porque yo estaba planeado están los mensajes ya ella tenía su mente de querer salir ya hace como meses no es de días que pudo haber sido ah salió eso y por eso ella lo tomó ya hace meses ya hace meses y a mi me consta que si ella tenía esos planes como yo dije ayer de que ella lo decía pero yo no le creía o sea a veces si le decía mujer piénselo bien ya ve que nosotros andamos ahí juntas andamos trabajando ya el sueldo que ganamos pues nos sirve de mucho vaya entonces ella seguía va pero porque no había tomado bien su decisión ya ahorita como que estuvo pensando y llegó a y nos agarró en seco y por eso la gente no cree él me dijo en la mañana yo como ya habíamos hablado de él no me creía ajá bastante también pero no le creía bueno entonces nos pasamos a retirar porque ya los demás compañeros ya se fueron y ya nos dejaron pues entonces el sueldo ya no ha pasado va ah no y eso fue a cambiarlo